Y amigos, entramos en la recta final, estamos en este cuarto bloque y yo haciendo mi última performance del día. Diré. Hola doctora, soy Erika, licenciada en Trabajo Social. Me desempeño en el ámbito de la salud, concretamente en una obra social de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos un caso con un afiliado, quien sufre esquizofrenia paranoide y que fuera declarado incapaz en 1978. Este percibe una pensión y se encuentra bajo la curatela de su hermana. Nos solicitan que la medicación indicada por el galeno tratante sea cubierta al 100%, la cual es de vital importancia para su cuadro. La pregunta es, ¿debe tramitar el certificado de discapacidad y presentarlo a la obra social para valerse de la normativa en discapacidad? Enormemente agradecida. Qué bueno, primero muchísimas gracias. Vamos haciendo escuela porque los auditores de las distintas obras sociales que nos empiecen a preguntar esto, significa que es un verdadero servicio lo que hacemos. Realmente la respuesta es sí, licenciada. Necesitamos para encuadrarnos como afiliados o clientes con discapacidad, contar con el certificado de discapacidad y acá es indistinto si este paciente tiene o no restricción de la capacidad o declaración de incapacidad, si es un beneficiario de una pensión no contributiva y quien eventualmente es su curador. Acá estamos solamente restringiéndonos al ámbito de salud, al ámbito de un tratamiento de rehabilitación y para que esa cobertura total sea al 100%, no solamente de la medicación, de cualquier prestación que indique el médico de cabecera, indefectiblemente tiene que gestionarse el certificado de discapacidad. Y entiendo que con una patología de la que él nos comenta, o que usted nos comenta, efectivamente es muy factible, por no decir al 100%, porque en salud no hay nada certero, es que el certificado es otorgable con total seguridad y absolutamente se lo encuadra como afiliado con discapacidad. Así que independientemente a todo esto, sepan que el certificado es la llave para entrar al mundo de las coberturas y que nada tiene que ver con la capacidad civil o la capacidad jurídica de un paciente con restricciones intelectuales o mentales. Dicho esto, se termina mi posición profesional del día de la fecha y los invito a irse con todos mis grandes amigos y estrellas del programa. Con el rincón de arte. Chau. Acá estábamos secreteando cosas con Serena. Hoy vamos a despedirnos todos como nos despedimos el otro día, yo después les voy a decir cómo. Pero antes. Sí. Mejor no, mejor antes Ana tiene algo con Melina. Sí, queremos mandar un saludo especialmente aquí a Meli, que cumple años. Especial para mi papá y especial para mi hermana. Sí, un beso a Raúl, que te hay la que lo queremos todos mucho, mucho, mucho. De ellos y te lo compro a ella, a Novia y a mi papá. Exacto. Bueno, no tengo, no puedo, no me piden saludos ni loco. ¿Qué quieres decir algo, Serena? Yo soy un gran artista, ¿sabes lo que hice hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estas dos cosas hice hoy. ¿Qué? No, no, pará. Trabajaron todos muy bien. Es un gran artista, además. Es un gran artista porque hemos visto participaciones en sus clases de teatro y todo lo que hace acá, ojo, todos los guiones son creados por él. Y Justina, que nos vino a visitar también, trabajó un montón. Justina, una genia. Justina también, muy bien. En cambio, algunas otras personas, bueno, hoy no tuvieron una gran participación, pero voy a presentar al artista del día. ¿Quién es el artista? Y el artista del día de hoy es... ¡Joli! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos, Joli! Walter tiene un saludo chiquito para mandar. ¿Puedes mandar un saludo chiquito, Walter? Con el crófono. ¿Me di 20 pesos? Perdón, tengo 20. No, yo te los pongo, no te preocupes. Dale, Walter, allá, rápido. Quiero mandar un saludo a mi... Pero quiero mío. ¿El que lo qué? ¡Canje, canje, canje! Todos los canjes tirados. Bueno, y le queremos agradecer a Isa que las peines, las maquillas todas. Hoy es el día de la maquilladora. ¿Hoy es el día de la maquilladora? ¿Hoy es el día de la maquilladora? Sí. Bueno, feliz día para todos. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo ahora, nos encontramos a las 11 y media de la mañana y todos ustedes saben lo que tienen que decir. ¿Por dónde? ¡Por la Televisión Pública Argentina! ¡Chau a todos! ¡Por la Televisión Pública! 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 ¡Por la Televisión Pública!